Va el Ombuense, va el 28, disparo, gol, gol, gol de Plaza Colonia, gol, 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 de Plaza Colonia, apareció el Barra, Federico Barrandegui con la ley del ex, el número 28, el Ombuense, la manda a guardar ajustado abajo contra el caño derecho de López que voló sobre ese palo pero nada pudo hacer, el 28, el Ombuense, el Barra, Federico Barrandegui la manda a guardar, y dice que Plaza quiere su primera victoria como local, Plaza Colonia 1, buen tercero Gustavo. Bueno, excelentemente pateado el penal por Federico Barrandegui, uno de los jugadores más parejos del equipo de Plaza Colonia en estas últimas fechas, por no decir en el campeonato en el torneo de apertura, lo pateó muy bien, esquinado, al palo derecho del bolero justamente Enzo López, justa la apertura del score para el equipo de Plaza que lo estaba buscando, un claro penal por suerte, tanto insistimos con el Barra de que no lo buscaban, sí, se revisó la jugada, se vio clarito, le llevan puesto el pie justamente a Gran Maquitana, y por ahí vino la apertura del score, se cobró penal, apertura del score, gol que se necesita para el equipo de Plaza Colonia, 1 a 0 para los patos blancos. Gracias por ver el video.